De mañana Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 30 de enero del 2018 Después de un fin de semana largo y mucha lluvia, aquí estamos para brindarle el contenido desde mañana En nombre de todo el equipo, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes en sus hogares Gracias a Telenor que a través del canal 10 nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná También con el canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega, en el 42 con Sánchez Ramírez En el 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata En el 17 a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes, Payat, Moca Y para todo Estados Unidos, 1014 a través de Canán Y para el mundo, Telenor, a través de telenor.com.do Un abrazo grande a todos los hermanos dominicanos que están en otras latitudes, haciendo honor a su terruño querido Desde aquí un abrazo grande también para ellos Yo soy Fulvio Ureña y estaré también junto a mis compañeros compartiendo estas dos horas de trabajo con noticias nacionales, locales e internacionales Con interesantes entrevistas y comentarios, un contenido que lo mantendrá ustedes actualizado de todo el acontecer nacional e internacional Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecerle a Dios por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él Pedir la inteligencia emocional que tanta falta nos hace a cada momento A cada momento nos hace falta un poco de inteligencia emocional Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes también porque nos permiten entrar a sus hogares Cada mañana de 7 a 9 Y agradecer a todas las personas que se dieron cita en el pasado fin de semana en nuestra transmisión especial Desde el Parque Duarte Llevando las incidencias de todo el recorrido de lo que fue la actividad del 205 aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte Precisamente en ese momento inició el mes de la patria Con todo ese esplendor del desfile cívico militar Allí muchas personas nos conocimos por primera vez porque nos ven a través del medio Agradecido de Dios por todas esas buenas opiniones y su buena ponderación Y compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED Que para el día de hoy nos trae que las condiciones del tiempo van a estar relativamente en calma Es decir que vamos a tener un ambiente algo diferente a lo que estuvimos todo el fin de semana No obstante se seguirán produciendo algunos campos nubosos que vienen del viento del este Que lo arrastra y también se van a continuar lo que es las grandes olas en toda la zona del Caribe Y también arrastre de más nubes La ONAMED debido a la disminución que ha experimentado la lluvia Descontinúa alerta metrológica a las siguientes provincias Descontinúa alerta a la provincia Duarte en especial Bajo Yuna Monseñor Nohuela, Vega, Espaillat en especial Gaspar Hernández María Trinidad Sánchez, Santiago La misma mantiene por posible deslizamiento de tierra crecida de ríos, arroyos y cañadas Para este miércoles van a persistir algunas condiciones de tiempo que pueden provocar lluvias En la costa atlántica se les recomienda las pequeñas y medianas embarcaciones Que se mantengan en puerto, que sean precavidas porque van a continuar las olas anormales En la costa caribeña se les exhorta navegar cerca del perímetro costero Y no aventurarse mar adentro Para el día de hoy, en resumen, va a disminuir las lluvias Se descontinúan las alertas por inundaciones de deslizamiento de tierras Olas y vientos anormales Y vamos a tener una nubosidad variable Sol y nube Y también las condiciones de la temperatura van a continuar agradables En definitiva, vamos a tener un poco de sol Para que las águilas cibaeñas se puedan secar las plumas Y dar el frente a los tigres de Licei Hoy en el Cibao Un poquito de sol para eso Para que se sequen las plumas Y puedan sacudirlas Pero Dios sabe Dejémosle eso a Dios Porque si Licei se da hoy una buena derrota Nosotros alegres porque el Cibao está ganando No, eso no es así Eso no es así, ¿no? Hoy vamos a comer águila Que no estamos Dios en eso Hoy vamos a comer Hoy vamos a comer águila a la puya en Santiago Que ellos le llaman el terreno de la muerte Hoy vamos a comer águila a la puya en Santiago Cuidado si el gato es rimpiado Bien, vamos a compartir la voz de la mañana con ustedes Que se titula El irrespeto a Juan Pablo Duarte La República Dominicana Celebró el pasado fin de semana El 205 aniversario Del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte La provincia que lleva su nombre Se llenó de colorido con un desfile cívico-militar Que vistió de júbilo Las calles de San Francisco de Macorís La ausencia del presidente de la república Danilo Medina Y de la vicepresidenta Margarita Cedeño Dejaron al descubierto La poca importancia Que desde el poder ejecutivo Le prestan a la historia de libertad De nuestra nación Y al patricio Juan Pablo Duarte Y es que resulta inconcebible Que durante la celebración del natalicio Del fundador de la república dominicana No esté presente La máxima representación de los poderes del estado Como son el poder ejecutivo Legislativo Y judicial Todo apunta A que las autoridades del gobierno central Restan importancia Al aporte histórico De nuestros héroes y mártires Que ofrendaron sus vidas En beneficio de la patria Y de la libertad Quizás Sea coincidencia Que nuestro país Este invadido por extranjeros Que se adueñan de nuestras calles Sin control alguno Pisoteando así La soberanía De nuestra nación La voz de la mañana En este momento Muy interesante Da la celebración De nuestro Juan Pablo Duarte El natalicio El 205 aniversario De su nacimiento Que se celebró Aquí en la provincia de Duarte Comparto totalmente Todo lo que dice La producción Referente a esto ¿Por qué? Porque el mismo decreto Que tira la ley Que se debe de celebrar El día de Juan Pablo Duarte Aquí en la provincia De Juan Pablo Duarte Dice que Las provincias circundantes Seis Provincias circundantes Deben fortalecer Esta Esta conmemoración Aquí En la provincia de Duarte Y también Las autoridades principales Del ejecutivo Y de la armada dominicana Deben de hacerse Presente En este solemne acto Donde se honra La memoria De nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Y brillaron por su ausencia Como ahora En otras ocasiones Brillaron por su ausencia Y también En ninguna De las actividades Que se han celebrado Aquí el 26 En estos 5 años Que tiene el presidente Danilo Ha hecho acto De presencia Un respeto total A nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Es simple La explicación Yo la encuentro En que el manejo Que ha tenido El presidente Medina En sus 5 años Primero Es la de no cumplimiento A la palabra Segundo Es la de No comprometerse Porque él maneja Muy bien El silencio Yo he dicho En múltiples ocasiones He dicho Que manejar El silencio Desde la función Que obtenta Danilo Medina Como presidente De todos los dominicanos Es contraproducente Puesto que El presidente Debe de hablar Y Por lo menos Cada cierto tiempo Cuando surgen Situaciones O cuando se presentan Oportunidades Como esta Que le hable A su pueblo Y le de el parecer De lo que está Aconteciendo En un momento Determinado Para uno Más o menos Saber Hasta donde Es el grado De compromiso Que él tiene Respecto a esa Situación X Que se presenta En el país Hoy día Ningún dominicano Tiene un referente Mínimo De cuáles son Los pensamientos De Danilo Medina Frente a las problemáticas Que hoy nos aquejan Y pese a todo eso Votamos nuevamente Por él Y pese a todo eso Se está armando Nuevamente Un movimiento Reeleccionista Y a pesar De que la constitución Nueva vez Le limita Es pareciera Como letra muerta Y como un pedazo De papel Como se malinterpretara En algún momento Al doctor Joaquín Balaguer Hoy Necesariamente Ha debido De Resaltar La presencia De autoridades En actos Como este Que definen Cuál sería El devenir De la República Dominicana Frente Al atropello Y malsanos Planes De personeros Que están ahí En el palacio Respecto a República Dominicana Para solucionar El problema haitiano Con República Dominicana El problema No es el infeliz Haitiano El problema No es que vengan A buscar vida El problema Es que te impongan Como dominicano Lo que tú no has Dañado Lo que tú no has Creado Porque solamente Los haitianos Que han sido Un país libre Y soberano En su momento Solo ellos Tienen la responsabilidad De su devenir Y de lo que están Viviendo hoy Producto de su Forma de ser Nosotros Gracias a Dios A pesar de esta Democracia insuficiente Vivimos más o menos En un término libre Pero Asediado Por organismos Internacionales ONG Y países Que no quieren ver A un solo haitiano más En su territorio Y prefieren Gastar el dinero E invertir A estos movimientos A estas ONG Para que República Dominicana Sea la que cargue Con la salud Con la nacionalidad Violentando No solamente Nuestras leyes Sino la de ellos Porque la constitución Haitiana Dice claramente Que ese haitiano Nazca donde nazca Son de esas Constituciones Que aunque hayan Poca Son las que sostienen Que van detrás De sus ciudadanos Donde quiera que se metan Y mientras eso pasa Francis Brilló por su ausencia La presencia De autoridades Del ejecutivo Como que a ellos No le importa Mucho Es un mal mensaje Lo que se le envía A la ciudadanía Lo que se le envía A los jóvenes El que se le envía A los niños Que ahí nosotros Vimos muchos niños Alegres Viendo El desfile Viendo Las conmemoraciones Estas actividades Solemnes Que se le hacen A Juan Pablo Duarte Y bien decía Mejía Vallejo Desde el púlpito En la Te dejo Que se dio En la catedral Santa Ana Aquí En República Dominicana Hace falta Defender esos valores Esos valores Patrios A nuestro patricio Y mucho Que se ha detratado De Duarte Mucho Que se ha hablado mal Un hombre Que lo entregó Todo Un hombre Que lo entregó Absolutamente Todo En favor De hacer ese sueño Una realidad Y tener una república Libre y soberana Como él la concibió Tuviste En días pasados Los revuelos Que tuvo La La El irrespeto De Alvarito Alvelo Si Si, si, si Claro Eso no es casual A propósito Por eso Mi comentario Si Pero eso no es casual Es precisamente Que él se inscribe A donde hay dinero Se inscribe Y lanza Estado Y responder Y responder Para poder hacer Ese país viable Ese país está Como desértico Así fue declarado Como área desértica Hace más de 20 años Sí, pero ahora Todo a nosotros Es imposible sostener Así rompe Así rompe todas las estadísticas Y estas actividades patrias En las que todos debemos De apoyar Y retomar también Esa conciencia patria Esa conciencia de país Esa conciencia de dominicano Que nos distingue a nosotros En cualquier parte del mundo Donde quiera nosotros vamos Vamos y enarbolamos Esa bandera Esa bandera tricolor Vamos y decimos ser dominicano Entonces Es nuestro espacio Es nuestra libertad Eso es Tener una patria Eso es tener un país Eso fue lo que soñaron Los patricios Y por todas estas cosas Ellos se sacrificaron Es por eso que en estos Días de conmemoración Que se inició El mes de la patria Aquí En la provincia de Duarte Este 26 Debemos De dar apoyo Siempre No solamente un día Sino todos los días De nuestra vida Resaltar lo que es la patria Con nuestra familia Con nuestros hijos Resaltar Lo que son esos valores Y así nosotros Seremos mejores dominicanos Y la voz de la mañana Nos sumamos Al sentir De la voz de la mañana Que fue un respeto a Duarte Por muchos funcionarios Por muchos individuos Que solamente Hacen acto de presencia También Cuando piensan De otra manera Y les restan importancia Al patricio Muchas veces vienen Y se quieren ir De una vez Como es que No vinieron a eso Me vieron Como que me vieron Y me tengo que ir Como que no vinieron a eso Y rendirle honor A quien honor merece Debe ser un acto solemne Y delicado Y de respeto Así iniciamos En De Mañana Manténgase ahí Que en breve volvemos Con más contenido Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser nuevos Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica Máxima visión Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás Un boleto Con el que Podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes Son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle el Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la Farmacia Santa María En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso Ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva El producto Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso La suerte El verdor El sabor Yo me quedo Aquí en mi tierra La belleza Guaranita guaranera Yo me quedo Aquí en mi tierra Guaranaguaranita guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las guaranas Gracias por continuar con nosotros Aquí en De Mañana Y aquí en De Mañana Se dan a veces algunas cosas Fuera del aire Pero luego vendremos Con esos comentarios Tan interesantes Para edificarnos Entre todos Y edificar a la ciudadanía Del acontecer político El acontecer económico Nacional Y también internacional Lo que está pasando en Perú Lo que está pasando en Perú Con el caso Odebrecht Que ahora mismo El fiscal De Perú No se parece Al fiscal de aquí Ha multado a Odebrecht Con el pago De mil millones De dólares Por los desfalcos Y por los sobornos Que ha hecho Aquella compañía allí Y déjeme decirle Que eso no le da Ni por los tobillos A lo que pasó aquí Esa es la situación Francis Así es Que luego vamos a estar comentando Ya se escucha Por ahí La noticia La música Sí Me parece que ya están listas Las noticias Bueno Vamos a escuchar entonces Esas interesantes noticias Que nos trae Nuestro querido hermano Vladimir Paula Escuchemos Hermanos del alma Fulvio Bien hermano Bien Tenemos hoy cerca 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 Y pueda levantar vuelo Pero ahora es que se torna interesante Frank ¿Verdad? Parejo los dos Sí, así Qué bueno Tú vas a ver fuerte A un gap Ay, ay, ay Hoy ausente En la casa de altos estudios Sí, sí, sí Pero Ya esta semana Entonces ya Definitivamente inicia Hay mucha incertidumbre Por la falta de cumplimiento Dice Edi Edi y Paprobaz Paprobaz Así mismo es Vamos a darle seguimiento a eso ¿Verdad? En el transcurrir En el inicio De Las informaciones De los días por venir Miren Ya entonces Comenzando con las noticias En el ámbito Internacional Miren Juan Orlando Hernández Comienza segundo mandato En Honduras Ahí vemos las imágenes Donde el presidente Juan Orlando Hernández Fue embestido Para un segundo mandato Consecutivo en Honduras Bajo un clima de tensión Por manifestaciones opositoras Contra su reelección Ahí vemos las imágenes La embestidura Estuvo marcada Por las protestas Vamos a escuchar entonces Declaraciones De Juan Orlando Hernández Presidente Reelecto En Honduras Adelante Frente al pueblo Hondureño Me comprometo A desarrollar Un proceso De reconciliación Entre todos Los hondureños Como debe ser Hernández En el momento En que se compromete Continuar Gobernando En favor De los hondureños Ahí está Con la primera dama Bueno señores Miren Continuando Con las noticias En el ámbito Internacional La oposición Venezolana Recolecta firmas Para reinscribir Partidos La oposición Venezolana Recolectó Firmas Este fin De semana Para reinscribir A sus dos principales Partidos Ante el poder Electoral Tras la Exclusión De la coalición Mesa De la unidad Democrática De las elecciones Presidenciales Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante El gobierno Insiste mil veces En ilegalizarnos Violando la constitución O la ley que sea Nosotros insistiremos En que se respeten Nuestros derechos Constitucionales ¿Qué tal señores? Ahí están Las declaraciones En torno a lo que Ha estado ocurriendo Por allá en Venezuela Argentina No reconocerá Presidenciales En Venezuela El presidente De Argentina Mauricio Macri O Macri Afirmó que ese país No reconocerá Las elecciones Presidenciales De Venezuela Por considerarla Antidemocráticas Escuchemos a Macri Adelante Maduro Se ha cansado De tomarle El pelo A Toda la región Al mundo entero Ha generado El optimismo A partir de Intermediaciones De Líderes De todas partes Del mundo Para lo único Que ha hecho Es Cada vez más Avasallar Los derechos De los demás No respetar Los derechos Humanos Transformar Una democracia Inicial En una dictadura Y ahora Dice que va a ser Una elección De vuelta Como la anterior Sin opositores Para decir Que es un presidente Elegido democráticamente La Argentina No va a reconocer Esa elección Bueno señores Ahí están Las declaraciones Del presidente Argentino No van a reconocer Las elecciones De Venezuela Miren ya pasando Entonces Al ámbito Nacional Vamos a comenzar Con el recuento De lo acontecido Este pasado fin De semana El movimiento Verde Realiza la concentración Frente al Palacio Nacional Así que Vamos a ver señores Donde el movimiento Verde Se concentró Por allá Este pasado Fin de semana Ahí vemos Las imágenes Esta concentración Que llegó Frente al Palacio Ahí vemos imágenes Algunas pancartas Con algunas Algunos rostros De políticos Quienes ellos Consideran Que han sido Los corruptos Del país Y ahí está Vamos entonces A escuchar Parte De lo acontecido Por allá Adelante Responda ante la justicia Porque él está Implicado En el expediente De Odebrecht Como lo está Implicado Reinaldo Pared Como lo está Implicado Abel Martínez Gonzalo Castillo Rubén Bichara Y todos los que Se beneficiaron De Odebrecht Por tanto El pueblo Está en las calles Exigiendo Que se acabe La corrupción Y que se acabe La impunidad El procurador Es eso Todos los indicios Están en el documento Que se presenta En el juicio Vanilo Están todas las pruebas Y todas las evidencias Y todos los testimonios Lo que pasa es que Él no los quiere agarrar Porque es parte Y ese gobierno No enfrentó Al senador De esa provincia Que se dio Contratos Él Por 700 millones De dólares Para robar 700 millones Es poco Pero para puñirle La vida A los tanguaneros 200 Es mucho Lucha Lucha por la sociedad Exige junto a la gente La justicia Independiente Y el fin De la impunidad Tu responsabilidad Te reclama Prepararte Y responsabilizarte De defender Lo que él hizo Cumple con tu compromiso Tú eres Juan Pablo Duarte Bueno Este es el cierre ¿Verdad? Uchilora Como siempre Se ha caracterizado Y que ha formado Parte de ese movimiento Aquí en la República Dominicana La UAS Llama a docencia Pese la amenaza De FAPRO UAS Señores Así que vamos a escuchar Entonces Esa información Adelante Van 50 días Ya En vacaciones Los profesores Tienen 50 días En vacaciones ¿Quién va a pensar Que va a pasar Por la cabeza De FAPRO UAS Que después De 50 días De vacaciones Van a venir a un paro Para que las clases No inicien Eso es Un atentado Realmente Contra la educación Pública Bueno Así mismo es Señores Miren Es que FAPRO UAS Advierte No iniciarán Las clases Si el gobierno No cumple Con el reajuste Salarial Vamos a ver Esa información Escuchemos Tenemos Alrededor De 9 meses Esperando Un diálogo Con respuestas Concretas A nuestra propuesta Sin embargo El rector Ha jugado A lo que él llama Ser un zorro político Y de manejo Aquí Del 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 Mediatismo Tenía una aula En JJ Que a las 4 de la tarde Cuando yo iba a tomar Esa clase Ya estaba sudando Antes de entrar al aula Porque no había Las condiciones mínimas Para dar docencia Bueno ahí está señores Increíble Luego de tantos Días Meses Y ahora justamente Cuando va a empezar Miren ya como comienza Este proceso Que pena Ya entramos entonces Al ámbito regional Comenzamos por Parte de algunos De los municipios De la provincia de Duarte Vamos por Pimentel Noticia desagradable Lamentable De este fin de semana Fue la muerte A tiros De Kelvin Santos Enríquez De 33 años Ocurrida en esa estación De combustible Por allá en la entrada A Pimentel Ahí está Ese era Kelvin Santos Enrique residente Enrique residente En el municipio De Castillo Recibió impactos De bala En esa estación De combustible Vamos a ver En el velatorio ¿Verdad? Las declaraciones De su madre La señora Altagracia María Altagracia Enrique ¿Qué dice? Adelante ¿A quién Usted le acusan De la muerte Tuna? Ay, mi mamá Ajá Le llaman Moreno Moreno Dijo El hermano Que era militar Que era Verjera Los que Con ellos Principalmente Con él Porque él Tenía 20 abajo O sea Con el mío Completó 21 ¿Qué tipo De problemas Tenían El hermano De él Estaban En la Bicoteca De Dios De un día Y yo no sé Qué pasó Ahí Entre ellos Y él Que le dio Una galleta A mi hijo Al que está muerto Entonces ahí discutieron Y eso Pero allá Mediaron Y eso Después El más pequeño Mío Tenía Un romance Con una muchacha Por ahí Él Acarraba La muchacha Cuando tuvo El problema Con el hijo Mío Con el más pequeño El hijo Mío Siempre estaba Ahí en el parque Con la novia Cuando él la veía Ahí Y le hacía Y le pasaba la mano Bueno caramba Lamentable Está Kelvin Santos Muerto a tiros Este pasado fin de semana Por allá En Pimentel Miren Hay un cráneo humano En una zanja En Pimentel Señores Así que Por allá Fue encontrado Este cráneo Con un golpe En el mismo Ahí Eso fue en Pimentel Por allá Está osamento Vamos entonces A escuchar Las declaraciones De un representante De la junta De vecinos En el sector Chulín Donde encontraron Ese cráneo Adelante Bueno señores Ahí está Se está investigando Entonces la procedencia De ese cráneo Señores Increíble Miren Preocupación Ante posibles Inundaciones En el Bajo Yuna Por la crecida Del río Debido a las lluvias Que han acaecido En los últimos días Se ha incrementado Por allá Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Bueno Estamos Sustados Porque yo Quiero que Hay más Revolta En el medio Para allá En el medio De la casa Pero estamos Esperando La dirección De la Pero si no Estamos A dos Ya no Para eso Porque No 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 Estamos En peligro Hasta que El gobierno No viene A fecer Ese problema Estamos En peligro Porque Es el Si Ya son Desde Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y una cosa Cuanto uno Está bien Y ahora Todo el mundo Se va Buscar la manera De que Estar A la cama De la casa Y eso Igual ya Se penetró El agua Si Siempre Ya casi Me estoy En la casa Ya se está Casi Me entiendo Me entiendo Me entiendo Donde Que está Bueno Bueno señores Increíble Y es que Ha caído Mucha lluvia En estos días Vamos a Salcedo Donde denuncian La desaparición De un hombre Por allá En la comunidad De Salcedo Se trata Del señor Cándido Calcaño Sánchez Quien tiene Más de 6 días Hoy cumple 7 días Este hombre Desaparecido Hay que decir Que según Los reportes Este hombre Reside Detrás de la escuela María Josefa Gómez Quien lo Pueda Ver Ver Ofrecer Algún tipo De información A sus parientes Llamar al teléfono Note bien Y mire bien Ese rostro Al 809 648 8384 809 648 8384 Es el teléfono Para que se comunique Con alguno De los parientes Del señor Cándido Calcaño Sánchez Repito Desaparecido En el día De hoy Tiene 7 días Este señor Caramba Que lamentable Miren Vamos a ver Porque hieren A tiros Un vendedor Ambulante De queso Aquí en San Francisco De Macor Y miren las imágenes La jocosidad Del mismo Al momento De vender El queso Él hace un baile Y mirenlo ahí Cuando salió Al frente De ese centro De diversión Y miren caramba La sorpresa Que se llevó Un impacto De bala En el cuello Le dispararon A ese vehículo Que recibió Diversos impactos De bala Y él sufrió Ahí fue Víctima De ese disparo Eso ocurrió En la avenida Libertad Ese es Freyly Duarte Rodríguez Vamos a escuchar Sus declaraciones Adelante Saliendo ya Saliendo ya En la puerta Que iba a salir ¿A qué hora fue eso? Yo creo que fue Como a las 12 y media Me parece Por la 12 ¿Y en qué tú no viste No viste Si era el motor En México Si Yo nada más Me di cuenta Que era como Un cargo Se bajó Lo primero Y Se puso A dispararlo Bueno señores Ahí está Este hombre Mírenlo ahí La jocosidad De él Al momento De vender Queso Él baila Con la bandeja Y miren caramba Mírenlo ahí Al momento En que salió Bailando ¿Verdad? Y de un momento A otro Entonces Este hombre Fue impactado Mírenlo ahí Cuando cae De un disparo En el cuello Caramba La policía Investiga Este caso En tanto que Vemos el vehículo Que sufrió Diversos impactos De bala Miren Varias Zonas Afectadas Por las lluvias En San Francisco De Macorís Y otras localidades De la provincia Duarte Ha caído Mucha lluvia El suelo Se encuentra Saturado Hay muchos ríos Que se han crecido La crecida De los ríos Vamos a ver Que nos dice El señor Juan Hinoa Director regional De la defensa Civil Adelante Ante toda La región Duarte San Francisco De Macorís En el día de ayer Se presentaron Varias Inundaciones Experimentativas Que El cual Cuando el sur Ya estaba 30 a 40 metros Con el desplazamiento De frío Jaya Con un caudal Bastante exagerado Y En el mismo Presentando Algunos Ciudadanos Casas Con la hospedad Va a continuar La lluvia En gran parte De los territorios Y Al mismo tiempo Le recomendamos A todas las personas Que se mantenga Informada Debido a que El hecho De que haya Diminuido Este sistema Esta evacuada Va a continuar Debido a que Ha quedado Un campo nuboso Bastante amplio Y la humedad Indica Que la lluvia Va a continuar En la tarde De hoy Y en gran parte De la noche De hoy Va a continuar A la lluvia Lo que Todo lo que Es bajo Yuna Se mantiene Con un caudal Bastante exagerado Y tenemos Tres comunidades Y bajo Yuna Incomunicadas Juana Rodríguez Lo va a Floral Y lo Contrera Con un caudal Con un caudal Con un caudal Y una empresa Al caudal Y al fallado Señores Ahí están Ahí están las declaraciones De Juan Hinoa Director regional De la defensa civil Miren caramba Una roca Destruye la tubería Principal del agueducto De Cuava Aquí en San Francisco De Macorís Ahí sí que Ahí vemos las imágenes De esta Momento ¿Verdad? En que Captamos El momento Para mostrar El momento En que Esta roca Gigante Destruyó Esa tubería Por allá En el agueducto De Cuava Afectando Gran parte De sectores Que Para Verdad Que se abastecen De este líquido Preciado Vemos en las imágenes De la tubería Principal Señores Increíble El golpe Que recibió Ese tubo Ahí está Eso es por allá En Cuava Y inmediatamente La de El Inapa Debe de hacer Su trabajo Para Que el líquido Preciado Pueda llegar A esos sectores De aquí De San Francisco De Macorís Ahí vemos Las imágenes Vemos El grosor Del tubo Y la intensidad Con que se puede Ver Ver Cómo le dio Esa roca A esa tubería Por allá En Cuava Así que Autoridades competentes Lo más pronto posible Solucionar Esa problemática Por allá En esa tubería Que fue destruida Por una roca Ahí están Las imágenes Miren Piden La construcción Piden La construcción De la carretera Cuava Arriba Porque por allá Señores Ellos están Clamando La construcción De esa carretera A los habitantes En esa zona Así que Vamos a escuchar Sus declaraciones Adelante No Esta carretera Yo diría Que es una vergüenza Para las autoridades ¿Por qué? En primer lugar Porque Miren el estado Que está Y este es un sitio Histórico Yo diría que histórico ¿Sabes por qué histórico? porque aquí está la primera represa, aquí está la primera, está la primera represa, que se instaló en San Francisco de Macorís, dándole agua a San Francisco de Macorís, a Tenar y a Sarceda. Entonces, y aún así, un sitio tan poblado, nosotros nos hemos cansado, por un lado, fue tan así, que ese puente que usted ve aquí abajo, lo hizo la comunidad, y no quiso aceptar, no quiso aceptar, después del final, que ellos querían aportar, ni siquiera una funda de cemento de un político. Eso es la pena, que una comunidad como esta, donde hay una escuela, donde hay dos adultos, que estemos huérfanos aquí, aquí no hay autoridad, aquí. Bueno, señores, así que ahí vemos los residentes en Cuavarriva, deben de ir por allá, ¿verdad? Porque, caramba, se merecen entonces tener mejores condiciones. Y que se le cumplan esas demandas. No hay tiempo para más. Bendiciones, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Así continuamos esta semana, ¿verdad? Hoy es Marte. Bendiciones para todos y todas. Que tengan un feliz resto del día. Pero antes, recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo para todos los nordestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en consumo de todos los nordestanos y más allá es Agua Randi Live. Compañeros del alma, Francis, Fulvio, permítanme presentarla yo. Hágalo. Ya está con nosotros, según nuestra querida compañera hermana, Raquel López. Muchas gracias, qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Tres galanes tengo bastante cerquita hoy. Así es. Así es. Buenos días, mi querido hermano Vladi. Y es la protegida de nosotros. Así es. Julio, Francis, un placer de que nos acompañe. Buenos días, Raquel. Buenos días. A ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Hoy, según la Iglesia Católica, es día de San Fulgencio de Ruspe. Así que todos los que lleven por nombre de Fulgencio, bendiciones a su día. Bendiciones a los Fulgencios, incluyendo el que se fue por Haití. Bueno, así es. Que Dios los tenga en descanso eterno, ¿verdad? Murió el día pasado. Bueno, del decálogo duartiano, considera la libertad como lo más preciado de la vida. Luchemos por ello, por ser libre, mantener esa libertad. Francis. Bueno, y dentro de las libertades está la de usted obtener una vivienda propia, como dicen. Eso lo tiene en facilidades. Carolina vende porque Jardines de la Mariposa, en San Francisco de Macorís, es un proyecto cerrado, con apartamento de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón. Es un proyecto con cámara de vigilancia y entrada controlada. Aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Este será financiado y administrado por fiduciaria reserva. Vamos, separa el tuyo con tan solo 10 mil pesos en esta temporada. Llamando a Carolina vende a sus teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111. Jardines de la Mariposa, San Francisco de Macorís, Avenida Libertad, salida Atenares. Ya saben. Bueno, muchas noticias. Julio. Bueno, Francis, empezando con la parte internacional de Venezuela, donde Argentina no reconoce las presidenciales que se van a realizar en Venezuela. Que, por cierto, Maduro nuevamente es el candidato. Se parece a la época histórica de Trujillo aquí, que con el partido de La Palmita nuevamente era el candidato y se hacían elecciones y era él nuevamente el que ganaba. Así pasa también en Venezuela. Y aquí estamos haciendo el ridículo con unas conversaciones que últimamente quien estaba ayer representando a la supuesta oposición de Venezuela no representa ningún tipo de oposición. Lo que pasó ayer fue un ridículo, un asme reír a nivel internacional. Chile y México se respetan un poco y se retiraron de estas conversaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Maduro simplemente se está burlando de la comunidad internacional con este sistema que él tiene implantado en Venezuela? Y pena me da a mí que desde el propio Palacio se haya orquestado sacar al verdadero negociador, a la clarona lo sacaron y pusieron a Danilo que no le correspondía el de mediar, porque el expresidente español y Leonel Fernández eran los negociadores naturales y que venían al país a esas situaciones y nadie sabe qué fue lo que se dio para imponer a Danilo Medina para convertirlo en un negociador internacional que para muchos parece ser que hace una labor, pero para los que conocemos la verdad y lo que estamos viendo es un show mediático. Es más, yo diría que al presidente no debieran ya exponerlo a eso. El propio presidente Medina no debiera dejarse usar para algo que no tiene ningún tipo de fundamento. Ya no existe negociación porque no vino la contra venezolana. el obispado, es decir, los obispos de Venezuela también dieron su carta pastoral en Venezuela y se oponen y no reconocen las elecciones o llamado a elecciones al vapor que han hecho en Venezuela. Y Macri lo resume, el presidente de Argentina lo resume con palabras llanas y claras. Nos ha engañado a todos. En la región. Con este proceso que él siempre quiere sacar hacia afuera de decir que se está trabajando con democracia en Venezuela mientras sus ciudadanos andan en diáspora por diferentes puntos del mundo, en diferentes naciones, incluyendo aquí Dominicana, y padeciendo allá mucha hambre y falta de necesidades como medicina, cosas tan elementales para un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en mejores condiciones. Bueno, aquí en el país, República Dominicana, estamos en el día de hoy, hay un llamado de la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a iniciar docencia, como estaba estipulado, como está estipulado en el calendario académico. Pero la Federación de Profesores dice no iniciar, dice no querer. Sin embargo, hay muchos, han creado unas listas de más de 200 profesores que sí están dispuestos a iniciar la docencia. FAPROAS exige nueve veces, exige algunas de sus reivindicaciones. Leo aquí el documento que han enviado a la prensa, el Comité Ejecutivo Nacional informa que en vista del vencimiento del plazo otorgado a las autoridades de la UAS y al Gobierno de la República ayer 29 de enero de 2018, 9.30 de la mañana, y no haber recibido respuesta a algunos acuerdos firmados en 2017, FAPROAS ha resolutado no iniciar semestre 2018-1. Hasta tanto, el doctor Iván Cruz-John Fernández y el presidente de la República, Danilo Medina, presenten propuestas concretas a las demandas reivindicativas. ¿Cuáles fueron esas demandas que ellos pidieron? Nueva vez, están pidiendo aumento de presupuesto para la UAS, de ley, cumplan con las leyes 139-01 y la 57-78-61, que se retome el diálogo, que aplique el 5% pendiente, que pague el retroactivo pendiente de enero y febrero de 2017, que pague más de 600 profesores contratados por más de tres meses, que amplíe la cobertura de seguridad social, plan de pensiones, retiro, seguro médico, riesgos laborales, que se inicie el saneamiento integral, que se presenten informes de la Comisión de Sanamiento presidida por el doctor Iván, que se elimine el 1% de los préstamos de Banreserva y, finalmente, que mejore las condiciones laborales en las aulas y los laboratorios. Exige muchas reivindicaciones, FAPROBAS, muchas de estas ha estado trabajando permanentemente en la universidad, pero entiendo que no es la forma, el mecanismo de lucha, prohibir o intentar prohibir que no se inicie el semestre educativo. Creo que desde adentro es mejor que realicen su lucha, no cohibiendo el pan de la enseñanza a nivel académico y universitario a los pobres, a los que no pueden pagar en universidad privada y la gran labor que realiza esta casa de altos estudios, la universidad, creando profesionales, miles, miles, cientos a diario, creando profesionales que no pueden tener otras oportunidades de estudiar y ella se la da. Creo que deben luchar desde adentro, permitir que el semestre se inicie y desde adentro buscar las estrategias inteligentes para exigir sus reivindicaciones que son justas. Pero deben permitir iniciar el semestre. Es una locura lo que está haciendo ese señor que ustedes también nos mandan. Bueno, necesitamos una universidad fuerte, vigorosa, bien sedimentada, con condiciones adecuadas para brindar el pan de la enseñanza a tantos dominicanos. Sí, pero no podemos exigir derechos violentando los derechos de los estudiantes que inician su docencia. Claro, y ya con 50 días sin docencia, en vacaciones, para volver entonces a entrar en docencia, inmediatamente una huelga. Yo creo que no es lo más recomendable. Debe de nuevamente retomarse el diálogo para llegar a un entendimiento en favor de todos, porque esta universidad la necesitamos para todos. Así es. Mira, lamento, una de las noticias que acaeció aquí en Pimentel, no se sabe o no se toma ni siquiera un referente que existía entre estas personas cuando dieron muerte a un joven en Pimentel. Kelvin Santos, perdón. Y que lo hicieron, tengo entendido, como 10 disparos. ¿Qué grave o qué tan mal se comportó para merecer esto? Porque no creo que haya justicia en la República Dominicana para dar muerte a otro ser humano. Y en la forma que lo hicieron. Rabia, ¿eh? Ese modo operando, tú sabes de qué sectores, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Ese no que hicieron que fuera simplemente a tentar, fue a matarlo. Y debe caer todo el peso de la ley sobre el autor material y intelectual, porque parece ser que participan dos personas que tenían un conflicto. Lo interesante hubiese sido que se recogieran los detalles, porque no creo que pueda existir explicación de que una persona está en un lugar de diversión y otro se ensañe contra este y le dé 10 disparos. Así es. ¿Qué sociedad estamos, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Estamos creando nosotros mismos una inviabilidad de las libertades. Qué pena. Por otra parte, Francis y Raquel, el Movimiento Verde, este domingo, venciendo todos los obstáculos de la naturaleza, hizo su concentración en el Palacio. Y escuchamos algunos pronunciamientos llamando al fin de la impunidad, llamando al combate de la corrupción. Y vemos cómo el comunicador Uchi Lora también lee una décima que le dedicó a los jóvenes, a los jóvenes para que se levanten y exijan sus derechos, a los jóvenes para que sean como Duarte y podamos nosotros entre todos hacer un mejor país con el fin de la impunidad, con el fin de la corrupción. Esos recursos se pueden utilizar para dar mejores condiciones de vida a los dominicanos. Y ahí ese Movimiento Verde presentó nuevamente esos reclamos sociales, presentó nuevamente esa necesidad... Presentó rostros. Sí. Esa necesidad de que este país se pueda adecentar y hacer justicia de una vez y por todas. Bueno, y pedir a Dios que aparezca vivo y en un buen estado de salud, Cándido Calcaño Sánchez. Él tiene varios días ya desaparecido. Reside detrás de la escuela María Josefa Gómez en el municipio de Salcedo. Él tiene problemas de salud y está en una silla de ruedas. Así es que Ucalaia aparezca. Para mayor información, quien tenga alguna información, pueden llamar al 809-648-8384. Él es Cándido Calcaño Sánchez, que tiene varios días desaparecido. Vive, reside detrás de la escuela María Josefa Gómez en el municipio de Salcedo. Tiene problemas de salud y no se mueve solo, anda en silla de ruedas. Así que roguemos a Dios que aparezca bien. Su familia está desesperada y con razón. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen ¡Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí! En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo Esquina de Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. ¡Óptica máxima visión! Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo, con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compres burro ni banco. Representar y distribuir por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que evite un palo. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Gols Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación. Y aprovecha la nueva clase grupal OVNI, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gols Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros, Francis. Bueno, recomendarles que Jardines de las Mariposas en San Francisco de Macorís, Avenida Libertad, salida Atenares, es un residencial que cuenta con apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón. El proyecto es cerrado, con cámara de vigilancia y entrada controlada. Este proyecto aplica con bono vivienda y tasa preferencial. Será administrado por fiduciarias reservas y te invita, Carolina Vende, a que aproveches con tan solo 10 mil pesos y separa el tuyo. Ya saben, los teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111. Carolina Vende, Jardines de las Mariposas, San Francisco de Macorís, salida Atenares. Bueno, yo le recuerdo óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina La Cruz, ahí estamos, en el 809-588-7675. No juegue con tus ojos. Ve, visítanos, hazte un chequeo a la vista y compras las monturas y de acuerdo a tu personalidad, a tu estilo. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para quedarse aquí, para solucionarles su problema en lo séptico, solucionarles sus problemas en las plantas de tratamiento, en las granjas avícolas, en las granjas porcinas, esos malos olores, esas moscas, esos gusanos que tanto molestan, usted lo puede solucionar con los microorganismos eficaces. Llame a José Elías Vargas, representante exclusivo en República Dominicana, al 829-275-1120 y desarrolle su empresa, amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente y su salud es Oson Nature. Oson Nature es una clínica de técnicas naturales que aplica la terapia del dolor o sonoterapia y quisionología aplicada. Allí usted encuentra la solución a sus afecciones de salud de forma natural. Ya sabe, Oson Nature está en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29, en su teléfono 809-294-6426. Bueno, yo tengo que recordarle a Siana, Siana es donde vestir, a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a Siana. Fulio, la falda es color naranja. La falda es color naranja. El color para darle ánimo a las águilas. A las águilas. Así es. Bueno, ojalá y se sequen las plumas con un poco de sol que va a haber hoy y puedan hacer algo. Porque los tigres es águila a la puya. O fuente para los gatos. Vamos a ver quién gana. Bueno, hoy sí. Yo reafirmo, yo soy gigante. Pero vaya y buenísimo. Pero estamos en el Cibao. ¿Quieres andar es por casual? ¿Quieres los jeans para ir al play? Pues los encuentra en Siana, en la calle El Carmen, esquina Papi, en Libiero 809-588-2395 para mayor información. Y por supuesto, yo arreglo mis uñas en Ancor Neibar, Ancor Neibar, Plaza Colonial, módulo 5, que es en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí nos encuentra, nos puede llamar al 744-809-5910. Y para la fiesta que usted va a celebrar, si gana el ISEE o si gana las águilas, usted en Casa Michelle encuentra todo. Si usted necesita cualquier agazajo, presentaciones, tarjetas, globos, maestría de ceremonia, animación, todo usted lo encuentra en Casa Michelle. Eso es extraordinario. una casa con las soluciones de los que usted quiere. Usted no se preocupe, simplemente vayas a Casa Michelle y en Casa Michelle le encuentran la solución. Con todos los regalos también, ahí está absolutamente todo. En calle del Carmen, esquina Salomé Ureña, en el teléfono 809-588-3761. Casa Michelle, la casa de las soluciones. Yo le tengo la recomendación que en Las Guaranas, ya no tiene que salir de Las Guaranas porque usted tiene un supermercado repleto. Supermercado Almanzar les espera y les dice que no tiene que salir de Las Guaranas para encontrar lo que usted busca en un supermercado. Todos los departamentos activos con grandes ofertas y oportunidades de compra. Supermercado Almanzar en Las Guaranas, calle principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas. Y recordarles que aceptamos tarjetas Solidaridad. Bueno, también debo recordarles que mi piel está en manos experta. Nutri Beauty Men Spa acá en San Francisco de Macoriste. Somos nosotros distribuidores exclusivos de Bionaturi, Bionaturi Organic Skin Care 80829, el celular nos puede llamar a 497-9091 en la oficina 809-244-0028. Tenemos también unos paquetes de oferta para este 14 de febrero que se avecina el Día del Amor y la Amistad para que usted lleve a su mamá, a su tía, a su hermana, a su hermano, a su esposo, a su novio, a quien usted quiera poder recibir algunos de estos servicios que ofrecemos en Nutri Beauty Men Spa. Aprovecha estas ofertas que están para llevárselas todas. Llámelo 829-497-9091. Nutri Beauty Men Spa. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes el número que termina en 4322. Manda esta foto, dice que quiere que le feliciten, que está de fiesta de cumpleaños, cumple 19 añitos. Ahí está. Ella es Rosy Serrano de Las Guaranas, así que en Las Guaranas está de fiesta. Ahí está Rosy cumpliendo años. Felicidades en hora buena. No sé cuál de las dos es, pero felicidades. Esa es Rosy, esa. Esa sí es. Ok, mandó varias fotos. Ahí está. Arlington Peña escribe también de Washington DC. Nos da los buenos días y nos felicita como siempre por tan lindo programa, dice él. Muchas gracias, Arlington. Y bueno, ya he enviado esta foto de esta señora. Ella es Georgina Rosario Salazar. Quiero mandar mi más sentido pésame a toda la familia Rosario Salazar en Tenares por la pérdida de este ser tan querido. Era la hermana de mi querida profesora Mercedes Rosario, esposa de Nelson de la Cruz, también profesor hoy ha jubilado. Allá dirigió Nelson de la Cruz el liceo Julián Javier, trabajó muchos años en el Regino Camilo. Así que mis condolencias, el novenario fue el pasado domingo, la misa del novenario. Mis condolencias a toda la familia. en paz descanse el alma de Georgina, Georgina, Rosario, Salazar, Jorge. Nos vamos ahora con el tema central que le corresponde a Fulvureña. Adelante. Así es. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Y el tema que quiero compartir con ustedes es un tema que se ha debatido en diferentes escenarios, pero no está de más volverlo a tocar, porque se han producido algunos acontecimientos que hay que darle seguimiento y decirle a este pueblo por qué no tiene un hospital regional que le atienda su salud. Decirle a este pueblo también por qué no tiene un drenaje cloacal en todas sus viviendas, por qué estamos aquí virtiendo las aguas servidas de más de 55 mil personas al río Jaya. Decirle a este pueblo por qué no tiene esas reivindicaciones sociales que tanto necesita y que los movimientos sociales han estado demandando en el transcurso de estos últimos años. Y iniciar diciendo también que el diálogo eléctrico para formar lo que es el pacto eléctrico después de tres años de un supuesto diálogo donde la representación del pueblo se salió, la representación de los principales partidos también dejó el diálogo especialmente el PRM lo dejó porque no había condiciones para continuar con el diálogo por lo que se veía era una imposición directa de las mafias que operan en la energía eléctrica empezando desde el mismo estado tratando de imponer sus criterios y decirle que en las EDES en la CDEE dominicana existe el 60% más de un 60% de los empleados que no son necesarios así como usted lo escuchó más del 60% de los empleados que están en las EDES no son necesarios son botellas más del 60% y si no se reduce esos empleados a más de la mitad trabajando con eficiencia eso se va a traducir como un aumento en la tarifa eléctrica quiero compartir con ustedes también que las EDES están trabajando con una eficiencia de un 68% es decir que si producen 100 megas de esos 100 megas solamente llegan 68 megas a los hogares y eso se debe entre otras cosas a las pérdidas que ocurren desde su generación hasta su destino final por mucho o otro o otra causa que se dan como mal estado de las redes como mala política de distribución y solamente si eso no se reduce como debe de reducirse en los estándares que debe de reducirse eso va a incluir también otro aumento en la factura eléctrica por el primero por los empleados la factura eléctrica puede aumentar en más de un 18% por lo segundo por la mala distribución y las pérdidas que hay en la distribución la factura eléctrica puede aumentar en más en más de un 20% ambas pueden tener aumentos en la factura eléctrica en más de un 34% de todas de las dos no se espera que la parte ejecutiva desde el gobierno haga nada al respecto primero va a dejar los empleados que está porque esa es su política ese es su modelo económico que no ha dado resultado que está desfasado de tener mucha botella en el estado ser poco eficiente y la otra para poder reducir las pérdidas tendrás que incurrir en más préstamos internacionales cercanos a los 700 millones de dólares y esto no garantiza que el problema realmente se pueda solucionar el otro caso es el caso de lo que está pasando con Odebrecht a nivel internacional de lo que está pasando aquí para refrescarle la memoria recuerden ustedes que el monto de Punta Catalina era 2050 millones de dólares que por la intervención del presidente que negoció personalmente eso fue lo que no vendieron se le disminuyeron 100 millones de dólares y es por eso que el contrato estipula 1960 millones de dólares es por eso que el contrato supuestamente se le redujo esos 100 millones de dólares porque el presidente personalmente se puso a negociar con la compañía Odebrecht y pudo conseguir eso eso fue lo que no vendió bichara que resulta en el 2014 el presidente somete ante el congreso que se exonere a Odebrecht de todos los impuestos de toda la maquinaria que trae de todo el combustible que usa y todos los impuestos que tengan que ver con Odebrecht resulta que los impuestos que Odebrecht tenía que pagar al Estado eran más que los 100 millones que supuestamente nos rebajaron en el contrato era más que los 100 millones que supuestamente negoció el presidente en favor del pueblo dominicano que forma de engañarnos que forma tan estúpida de darnos una bofetada nosotros en la cara como pueblo y decir que están haciendo algo en favor de nosotros y por atrás haciendo otra cosa los impuestos que tenía que pagar la Odebrecht si pagaba los impuestos relacionados a este proyecto sobrepasaban con crece los 100 millones de dólares que supuestamente nos rebajaron a nosotros y ahora nos encontramos que al final del año pasado se reintrodujo un nuevo plan para redistribuir los recursos del Estado del presupuesto nacional y en él se estaba redistribuyendo 2.400 millones de pesos de educación quitárselo a educación quitárselo perdón de salud pública quitárselo a salud pública para entregarlo a Odebrecht para entregarlo a Punta Catalina un pecado mortal quitarle la salud pública en las condiciones paupérrimas en las que se encuentra prácticamente colasado el sistema de salud pública nacional y encima de eso quitarle recursos para dárselo a Odebrecht y dárselo a Punta Catalina es el único país que ha premiado a una compañía corrupta es el único país que le ha dado esa primacía de rey ella admite ser corrupta y sin embargo aquí la amparamos y la fortificamos y todavía hoy se sigue emitiendo recursos en favor de esta compañía y llegamos a una negociación alegre a una negociación este graciosa donde les recibimos a ellos 184 millones de dólares en 20 años o 25 años en las condiciones que ellos quisieron y también sin sin tocar la más mínima investigación a la empresa ni a ninguno de sus empleados ninguna culpa penal sin embargo ahora esa compañía mafiosa nos lleva a los tribunales internacionales y hoy estamos en un tribunal internacional en Nueva York donde ella exige un pago de 708 millones de dólares casualmente estos 708 millones de dólares que le exige a República Dominicana son suficientes millones de dólares para Odebrecht pagar los sobornos en los diferentes países que estuvo laborando en América Latina y en África ahora nosotros como ese contrato fue hecho por la misma compañía Odebrecht como ese contrato fue hecho con toda la protección de la misma compañía Odebrecht y como ese tribunal internacional solamente y explícitamente sólo conocerá el contrato es casi seguro que nuestro país tenga que pagar 708 millones de dólares a la compañía Odebrecht vaya que negocio yo la exonero de todas las culpas y simplemente doy por hecho que fueron 92 millones de dólares y que con 184 millones de dólares se soluciona el problema en el país y ellas entonces a su vez me multa a mí con 708 millones de dólares como país que tendremos que pagar entre todos los dominicanos eso es lo que se llama el negocio de capa perro pero lo grave de esto es que nosotros sigamos recibiendo seguimos seguimos recibiendo bombardeo de esta bondad de esta compañía de esta benevolencia de esta compañía si Francia hablando de bondad de esta compañía bondadosa fue la planificada fórmula del gobierno dominicano para alejar a Danilo Medina de esa responsabilidad creyendo ellos que la bondad llegaba más allá pero recuérdense que aquel lado Odebrecht está como el que se está ahogando se está agarrando de cualquier Yagua y esa bondad ahora se le viene en la cara al pueblo dominicano y al gobierno dominicano luego que el propio gobierno le planificara aquel acuerdo de no perseguir a Odebrecht en ningún caso para que estos aportaran todas las informaciones y que República Dominicana juzgara y fue un gran teatro y sacrificaron la moral de unos catorce que están en libertad condicional continúa el juicio claro pero es un gran engaño planificado desde el propio estado para hablar de bondades ahora mire como les paga Odebrecht y ahora Francis el mismo procurador se destapa solicitando más tiempo y el propio acuerdo porque él mismo dice que son difíciles de encontrar las pruebas que son difíciles de buscarla él no conoce el camino a Brasil para ir a entrevistar allá a los funcionarios él no conoce el camino a Suiza para ir él no conoce los caminos investigativos es muy difícil y por eso necesita más tiempo para esta trama y por eso nosotros en la región nordeste no tenemos un hospital con 15 millones de dólares se hace el hospital regional con 10 millones de dólares se hace el sistema cloacal y así pasa en todo el país más de 50 hospitales ahora tenemos el mocoso cuello destruido completamente esos millones de dólares que le vamos a dar a Odebrecht con eso se resolvía parte del problema de vivienda de nuestra nación de más de 2 millones de hogares de familias que no tienen casa entonces nosotros necesitamos nuevamente decirle a ustedes que no podemos seguir permitiendo que casos así sigan ocurriendo y quedarnos callados porque nos hacemos cómplices y si queremos hospitales regionales y si queremos condiciones de vida necesitamos exigir nuestros derechos donde sea como ciudadanos muchas gracias hay problema de una agnesia temporal porque Odebrecht sabe que pago 92 millones no sabe a quien no sabe a quien no se sabe a quien y para que negociamos cuando la negociación se justificó en que ese tipo de de estrategia puede usar el ministerio público para lograr que el imputado le entregue toda la información por eso mismo se reduce el tiempo de investigación de un año a 8 meses por el acuerdo ya tú tienes un acuerdo ahora no sirve pero no es posible que ahora no sirve ahora hay que esperar el tiempo es una locura una locura bueno yo se lo advertí porque aquí lo expliqué así es lo absurdo que significaba hacer un acuerdo con un caso tan grave señores si ven algo que brilla aquí es una curita una curita que hay un día estaba cocinando en el fin si no te tocaba sencillo dice di que me diera algo con un amigo y cogí y tomé con los dedos la cinta de medir y él jaló y eso es un cuchillo yo sentí mediocamente bueno en el whatsapp nos escribe Reinaldo Hernández desde Ostos dice Reinaldo filtraciones para la docencia Ostos ha paralizado la docencia ya dice profesores estudiantes y tutores del liceo Eugenio María de Ostos marcarán mañana 31 en demanda de que se corrían las filtraciones que observa el plantel el cual debe suspender la docencia tan pronto se avista un aguacero pese a las promesas del ministro de educación en visita al centro de enseñanza contactado las deficiencias hoy nada se ha hecho lo que mantiene indignado a todos los padres y tutores del liceo en cuestión ante el menosprecio de la problemática de las autoridades regionales de educación dice Reinaldo Cornelio Claudio Cornelio desde Bronx New York nos saluda a los tres muchachos y dice que todo está bien por allá que bueno enhorabuena gracias por vernos Claudio Ibelice Pantaleón desde Salcedo buenos días a los tres Aguilita dice Ibelice Fulvio que todavía no se sabe donde que está la cosa y lo duro y lo duro Ibelice Francis nos manda esta frase importantísima de Eugenio María de Ostos dice la lucha que sostuvo el pueblo dominicano contra Haití no fue una guerra vulgar el pueblo dominicano defendía más que su independencia su idioma su honra de su familia la libertad de su comercio mejor suerte para su trabajo la escuela para sus hijos el respeto a la religión de sus antepasados la seguridad individual era la lucha solemne de costumbres y de principios que eran diabetalmente opuestos de la barbarie contra la civilización Eugenio María de Ostos red nacional por la defensa de la soberanía caramba que estemos hoy todavía nosotros en un proceso de independencia así es Juan Carlos desde Senovín nos manda esta caricatura que ha recorrido la red social pero a ti no te gusta un águila llevándose al cronista que bonita más famosa de reputas esa pizarra cronicana 10 a 1 el cronista que más le gusta las redes y la chesa más farandulero que cronista ahora ya se le ha salido de las manos o de la cabeza a algunas personas que han llegado a decir lo vamos a proponer de presidente también no hay que darle la pastilla el número que termina en 1882 nos da los buenos días dice da pena reconocer que tenemos un gobierno corrupto y desde que nació la república dominicana solo Juan Bosch fue bueno dice esta persona que nos escribe gracias a todos por escribirnos nos vamos a una breve pausa y saber que han negado todos los principios que Juan Bosch en arboló así es nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en De Mañana comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo Golds Gym Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas Golds Gym Palmares ahora con más fuerza yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni vaco representar y distribuir por Moparinsa si compro un Kiwi te lo garantizo yo que evite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero usted es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más en sus 35 años Vega Real te da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809 290 89 31 contrata Fox Premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día uno esto es lo que se viene el 2018 que no deberías perderte por Fox Premium pruébalo ahora gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana el Centro de Desarrollo Humano del Nordeste CDU1 nos está invitando a nosotros periodista, prensa, radio, escrita, televisiva a una importante rueda de prensa efectuarse hoy martes 30 de enero 2018 a las 4.30 de la tarde en el restaurante Zona Caliente ubicado en el segundo nivel de supermercado Super Compro antiguo El Palacio entrando por la calle Villínica así que muchísimas gracias al licenciado Silvestre Abreo Gómez presidente del Centro de Desarrollo Humano del Nordeste por invitarnos a esta importante actividad no sabemos que tema van a tratar ahí pero bueno enhorabuena gracias por la invitación a continuación vamos a presentar una entrevista realizada por nuestro periodista trabaja para la Primera Semana Mirabal Jurel de Jesús pero él se trasladó y compartió y estuvo en la actividad de la Marcha Verde y bueno y entrevistó a nuestro querido Uchi Lora vamos a ver que le dijo Uchi adelante en solo un año miren lo que está haciendo la Marcha Verde esta manifestación este movimiento es una bendición para la patria dominicana porque la corrupción y la impunidad han llegado a extremos tan retadores tan desafiantes que se ha colocado a nuestra sociedad yo no diría que al borde de un abismo yo creo que ya estamos en el espacio y no vemos el fondo entonces un reclamo firme pero pacífico está abriéndole las puertas al poder para que busque un tubo de escape a esta situación hasta ahora han sido extremadamente insensatos al no escuchar este clamor cerrarle las puertas a un reclamo justo correcto pacífico democrático ordenado es un desafío es retar a la sociedad que lo haga por otros medios y eso es inaceptable para nosotros es inaceptable que nadie trate de hacer algo diferente a un reclamo pacífico pero que tiene que ser firme y cada vez con más gente de manera pacífica puesto que tenemos el arma de la razón que es más poderosa que todos los cañones tenemos que sentar al poder a pactar primero el fin de la impunidad a través de una justicia independiente me refiero a un pacto para una constituyente y una reforma constitucional con un solo punto la independencia de la justicia como sacando de todos los estamentos de la justicia judicatura ministerio público justicia penal justicia electoral cámara de cuentas sacar de ahí a todos los cuadros políticos que han colocado para proteger a los ladrones que ningún cuadro político actual ni de hace 10 años o 15 para atrás pueda ser juez de nada ni procurador de nada ni fiscal de nada ni cámara de cuentas de nada es el primer paso cerrar los oídos a ese reclamo correcto razonable y pacífico es seguir arrastrando a la sociedad dominicana a un abismo del que no sabemos que va a resultar que va a resultar que va a resultar la declaración del periodista Ochilora a Yurele Jesús fíjate en cuanto al planteamiento que en este domingo hace la marcha verde sobre una especie de reforma integral porque cuando habla de una constituyente pero pero como constituir una constituyente en un proceso normal y democrático y sobre todo que constitucionalmente estamos en un periodo de gobierno de 4 años pero existe la figura política existe la figura política pero como hacerlo que es que lo que yo le he preguntado a ellos y no nos explican hablar de la independencia de la justicia se supone que el artículo 4 de la constitución establece eso mismo y lo que hay que pedir es que el consejo nacional de la magistratura se reúna para procesar eso y que haya una verdadera evaluación de la judicatura en general si es lo que se quiere pero es llover sobre mojado porque tenemos las mismas instituciones están creadas lo que nos falta es poner voluntad pero vuelvo y repito no sé en qué forma que no sea mediante las armas que se haga una constituyente porque es romper un orden constitucional preestablecido que todos votaron un 62% por este orden ahora el pueblo es que tiene que reaccionar y no seguir con el silencio señores lo que está pasando aquí con el combustible esto me está hartando a mí es un costo demasiado elevado para este pueblo y está compitiendo con la comida del pueblo dominicano y nadie dice nada y óyeme por donde andamos aquí la salud es insuficiente el gasto para los dominicanos y nos llevan a millón para que nosotros sigamos aceptando en la carga humanitaria de un pueblo que está también desvalido como es Haití y nadie dice nada la marcha verde es indiferente precisamente Héctor Cruz de Jovo Bonito escribe en el WhatsApp y comenta sobre este tema nos da los buenos días dice que con el comentario de Fulvio el gobierno sabe donde va a sacar el dinero para pagarle a esa compañía corrupta de las costillas del pueblo dominicano mediante los impuestos y el precio de la gasolina que cada día nos está acribillando y el pueblo sigue en silencio sigue en silencio contamos igual y eso que tenemos un gobierno para los pobres y la familia haciendo lo que nunca nadie se había atrevido a hacer pero mira que bien como conectamos así es en cabo de decirlo y mira como este amable televidente también le surge la idea de comentarnos de que nadie dice nada y el combustible se está jugando con la economía del pueblo dominicano señores ese diferencial para pagar deuda y a la vez no están planteando nuevas deudas porque este presupuesto de este año es basado en deuda 200 mil millones de pesos en deuda tú lo has dicho 200 mil para pagar deuda y para y para pagar intereses de deuda 200 mil solamente el 15% se está usando en inversión y eso es penoso cuando el 15% se use en inversión no hay desarrollo pues a mí me parece que se van a ir este año el gobierno en Allante en Picasso y Allante de todo lo que nosotros recaudamos porque el 15% no significa nada de todo lo que nosotros recaudamos por todos los impuestos que tenemos que de hecho es un gran trabajo es un 66% de todos los gastos que tiene el gobierno ese 34% hay que buscarlo en préstamos ahí están 200 mil millones de pesos que hay que buscar prestado para pagar intereses y pagar deuda y seguir con ello con el derroche que tienen un derroche que si no es vino de 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 30 mil pesos de 60 mil de 90 mil no lo usan ese derroche por ejemplo en el mocoso pollo todas las camas que sirven que están buenas la están tirando afuera agua sol y sereno para para qué para comprar nueva tú sabes lo que están haciendo ahí poniéndole piso sobre piso piso nuevo que apenas tiene 12 años nuevamente poniéndole piso arriba por ejemplo el hospital de Neiva que lo hizo Hipólito Mejía en el 3 por ahí Leonel lo restauró en el 10 oye oye que es rápido pero ya ahora ya no sirve hay que hacerlo de nuevo ¿por qué? por los vicios de construcción ¿por qué? por la misma corrupción y así está pasando con todas las escuelas ya escuelas nuevas están llenas de filtraciones por la misma corrupción escuchábamos Uchi Lora decir ahí la petición del movimiento Marcha Verde en el primer aniversario realizado en el pasado domingo en Santo Domingo en la capital en una manifestación importante aunque el periódico El Caribe dice que ha perdido fuerza que ha perdido seguidores en las redes sociales y ha pedido seguidores que asistan a cada una de las marchas según el periódico El Caribe bueno la foto que se ve de aérea no se ve mucha si ha perdido fuerza es que no es fácil las condiciones del tiempo que había bueno este fin de semana fue muy muy activo para la lluvia entonces le decía perdón el comentario que él hace que hace Luchi Lora en esa manifestación y bueno que nos presentaron de la independencia de la justicia una de las peticiones que tiene el movimiento Marcha Verde por supuesto luchar por la cero impunidad porque no hay impunidad para que haya consecuencias a los corruptos cuando mal usan el dinero de la cosa pública pero también la independencia de la justicia para que ningún político juez venga de las filas de un partido político cualquiera que sea pueda ser pueda ser quien aplique la justicia porque se supone que y es lo que hemos visto tradicionalmente que responde a los intereses y alineamiento político en algunos de los casos no estoy no quiero generalizar porque sé que hay muchos ahí dentro en este sistema que son muy buenos pero otros responden al alineamiento del partido yo te puedo decir lo siguiente cámara de cuenta independencia total de la justicia creo que lo sería lo ideal pero no es realizable aquí en este país en este país tan político eso es posible sería lo ideal mira que nosotros tenemos en la cámara de cuentas un comité de base del PLD que nosotros tenemos en los tribunales la suprema corte de justicia la suprema corte un comité de base del PLD del procurador general de la república todo estructurado y arreglado imagínense con la desfachatez que viene el procurador primero dice que hay más de 100 imputados involucrados en la corrupción de Odebrecht medida de coerción y un aparataje en la mañana de madrugada y un show y luego fuera que lo que parece es un asunto de una película de cine un cuento un guión hecho para embullar al pueblo dominicano y luego viene diciendo oye me necesito más tiempo porque es difícil encontrar las pruebas pero Odebrecht tiene video de todas las orgías que hacían ustedes los funcionarios y los empresarios ahí están las orgías que hacían en Punta Cana con las mujeres que le traían aviones privados aquí al país y ahí está lo que dice Rondón que ahora a soborno y a robo se le dice pago de comisión que también han cambiado el léxico del idioma español ahí está todo y usted no encuentra cómo hablar con Suiza en los bancos que están todas las triangulaciones de las transacciones que se hacían ni encuentra cómo tampoco darle seguimiento a todo el movimiento de las cuentas de los funcionarios y empresarios involucrados usted no sabe dónde están y se le olvidó también el camino a Brasil usted no sabe ir a Brasil para ir a interrogar allí a los empresarios de Odebrecht a los involucrados a los que dicen de Dominicana en Perú hay tres presidentes tres presidentes dos están detenidos y uno anda corriendo y hay un fiscal que ahora mismo fue en mil millones de dólares de multa por la organización al estado y por lo que le ha provocado esta empresa mafiosa al estado sin embargo aquí muy bien gracias usted pidiendo más tiempo para terminar de escribir el guión me circuncribo en la parte que a mí corresponde como abogado y como yo le advertí en el momento que se planteaba dicha fórmula decía que es un absurdo utilizar la figura o mecanismo que establece el código procesal penal dominicano en un caso tan gravoso tan gravoso como el de Odebrecht ya que esa figura solamente se utiliza para fin y objeto en casos menos gravosos que no tenga que ver el orden nacional lo dije o no lo dije pero como quiera siguieron el trayecto y ya marcha verde hacía tiempo que existía y no se opuso ahora no tenemos forma de echar hacia atrás pero que resulta que el mismo mecanismo recorta el tiempo que tiene el ministerio público en los casos normales a ocho meses ¿por qué? porque precisamente se advierte este tipo de mecanismo para favorecer o viabilizar al imputado y que este imputado entregue entregue todas y cada una de las pruebas que tiene o todas y cada una de las informaciones que tiene para así el caso armarse en el ministerio público y presentarlo ante el juez natural y procurar que haya un juicio sobre eso ah ahora no tiene tiempo y donde está lo que tú prometiste cuando sometiste a este país a ser sobornado todo porque en principio ninguno sabíamos que eso había sucedido pero después cuando se hizo el acuerdo Odebrecht viene él en una alocución hemos logrado que Odebrecht decida proponernos que en vez de los 92 millones que han dado en sobornos nos va a duplicar a 184 dos veces lo que ellos dieron ahí nos involucraron a todos y todos fuimos testigos de que fuimos sobornados dos veces uno es un grupito de 92 y después 92 para el país entero configurando que tendremos que pagar de nuestros impuestos configurado claramente porque usted nos recibe un peso pero nos quedamos tranquilos pueblo dominicano aceptamos lo que le dijo porque no iban a resolver eso en 8 meses que es el tiempo que da para un acuerdo de ese tipo y donde está la información y como van a judicializar a los imputados y donde está el otro resto de imputados caramba la verdad que aquí se agrede cada día la inteligencia de este pueblo lo que pasa es que si investigan a profundidad muchos nombres van a salir mucha gente se va a implicar y eso es lo que ellos no quieren sobre todo por compromisos políticos pero que pena miren esto y precisamente el comité político del PLD tiene mucho que no se reúne desde octubre y ha habido una crítica en las redes sociales que ha revolucionado los 34 que deciden en este país y todos los medios tú sabes que yo soy constituyente para mí quien es Abel Martínez Abel Martínez alcalde hoy de Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados miren la foto que él puso en su cuenta se están quedando se quedó en los huesos y está haciendo huesos y se le etiquetó al mismo comité político es una una carabela es una carabela está pidiendo que por favor se reúna el comité político así está él esperando y miren lo periódico El Caribe también lo tituló esto en las redes sociales corrió como pólvora en el día de ayer Abel Martínez ahí está el titular completo critica la tardanza para reunirse dice que desde octubre no lo hace el comité político el que decide que baja la línea el que dice lo que hay que hacer ahí está él quedó en los huesos 34 hombres para mí son los constituyentes porque ellos están creando su propia república y nosotros bien gracias no y son intocables son intocables están creando su propia república los constituyentes son el comité político de un partido que aunque sea el mayoritario aunque sea el que esté en el gobierno el pueblo dominicano tiene que reaccionar y el propio partido que son la base de ese partido la que deben movilizarse como sangre de ese órgano para que esos 34 puedan tener poder ahora lo han relegado a un lado aquí no hay presidentes municipales provinciales no hay comité de base como que no Juan Bosito mira Juan Bosito escribe en el bazar mira Juan Bosito en el bazar el niño lindo de mira Juan Bosito espérate míralo ahí Juan Bosito no tiene calidad ya Carlos Torres y está en línea y nos acaba de escribir dice Carlos Torres la base oye lo que dice Juan Bosito la base come sufre paga renta paga salón agoniza sin distracciones sin cultos sin cuento es ahora o nunca empleo para la base no es pidiendo es exigiendo lo que le pertenece a la base Juan Bosito de PLD y nos manda los buenos días tú sabes qué es lo que pasa Francis que esos 34 junto con el presidente la constituyente de la nueva república junto con el presidente han dejado que sus funcionarios y sus principales directivos hagan lo que quieran Julio mencióname un encanto lo que quieran Irka Rodríguez no hay solución no hay solución Irka escribe también nos da los buenos días mis amores lo que pasa es que el único que el único que negoció solito con Odebrecht fue Danilo Medina eso lo dijo Marcelo Odebrecht y el procurador está puesto para proteger a su titirite o sea Danilo Medina escribe Irka bienvenida Hidalgos de Villa Olímpica nos manda este mensaje de la segunda de Pedro tres nueve un buenos días para ti también bienvenida gracias por estar en sintonía una brevísima pausa nos toca retornamos de una vez para los minutos finales a quien de mañana crezca a nosotros ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender otra vez Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti Michel líder en juguetes sus juguetes son de casa Michel Michel aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís en un ambiente cómodo nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita con la más reciente tecnología americana y europea experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser ven a Depilite y olvídate de hacer filas Depilite expertos en depilación láser permanente visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depi Light expertos en depilación láser permanente gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno debemos agradecer a toda la gente que fue nos dio un saludo un abrazo el pasado viernes en la cobertura especial que hizo Telenor todo el equipo de Telenor en la cabeza de nuestro Gerján cubriendo sobre todo el 205 aniversario de natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte fue un trabajo en equipo maravilloso mucha gente fue nos dio un abrazo la que te dice negrito linda la conocimos que es una negrita linda preciosa bellísima esa señora y bueno mañana le voy a poner la foto de una pareja que se levanta un saludo a ella pone una alarma 15 minutos antes de las 7 para no perderse en un segundo del programa y dice yo espero esa bendición así es de mañana así que mañana sin falta le pongo la foto cada día hay que dar gracias a Dios por la luz de este nuevo así mismo es así que gracias a todos por su cariño en el guasano se escribe Valerio Antonio de las Guaranas dice que el comité político tiene al PLD secuestrado así piensa mucha gente Claudio Cornelio nos manda una evidencia de cómo amaneció hoy allá en Estados Unidos ay Claudio te acompaño tu sentimiento ay Dios mío ay ay que frío debe estar haciendo para allá así él dice que así amaneció así es que abrigarse mucho y a trabajar porque ustedes están acostumbrados a ese frío tú tienes un comentario interesante para cerrar ya en el minuto que nos queda justo un minuto nos queda la aerolínea Paua Dominicana realiza vuelos aquí desde Santo Domingo a las Islas de Caribe hacia Curazao Aruba Antigua San Martín y La Habana justo en este fin de semana justo antes de ayer tenía vuelo y más cerca de 120 personas quedaron varadas que iban hacia La Habana que pasa la aerolínea ha prometido devolver reembolsar ese dinero que han pagado esos usuarios a partir de la semana entrante ha sido suspendida por la Junta de Aviación Civil de República Dominicana las operaciones de esta aerolínea no se han dado a conocer muchos detalles pero al parecer está manejándose de manera totalmente irregular y una pena que ocurra esto en República porque había muchas esperanzas puestas en esta nueva aerolínea y sobre todo por el progreso el desarrollo que demostrábamos como país teniendo una aerolínea dominicana así es que es penoso que esté ocurriendo hoy día y que tenga y que haya creado este mal rato a estos usuarios que hayan quedado varados que quien sabe las necesidades que tenían la urquencia que tenían de llegar a su destino y todavía no han podido realizarlo porque la Junta de Aviación Civil Dominicana le ha suspendido sus operaciones ¿hasta cuándo? no sabemos hasta cuándo porque tampoco se ha puesto una fecha ni se han dicho cuáles son las condiciones o los requerimientos los criterios que ha utilizado la Junta de Aviación Civil para suspenderla pero por nada bueno bueno fue o sea están violentando las reglas no están las condiciones de operación dadas para funcionar y es lo que nos apena muchísimo porque hay una inversión puesta del Estado en esa aerolínea y que cada aerolínea se convierte en agente retenedor y no puede usar ese dinero porque le corresponde al Estado automáticamente usted saque el dinerito del Estado lo aparta y el resto usted paga los compromisos y lo que le queda es suyo parece ser que ellos no aplican eso sino que todo lo que resulte de la venta de vuelo ellos lo han utilizado y han reinvertido ese dinero dejando en desmedro los acuerdos internacionales y nacionales por lo tanto están en un mal manejo pero es penoso que siendo un país que ha buscado como crecimiento económico el turismo no tenga una línea como la tuvimos ayer como era dominicana que la perdimos también por ser dominicano por ser como somos ojalá y no lleguemos a este extremo con Pagua y bueno todo ese hermetismo que hay envuelto en este asunto en esta suspensión a partir del día de hoy se den a conocer todos los detalles todos de que es lo que está pasando y que se mantenga esta franquicia sobre todo por el servicio que está realizando bueno le vamos a dar seguimiento a este tema cerramos por hoy hemos cumplido con nuestros deberes mañana estaremos de vuelta si Dios quiere buenos días de mañana no 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 Gracias por ver el video.